Dime si es verdad, si estoy despierto o estoy soñando Que después de cuarenta años, la vuelta vamos a dar Que emoción, esta cancha llora de alegría Hay fiesta de noche y de día, cantemos todos, dale canción Y vamos globito, todo el pueblo alentando La familia cantando, vamos campeón Y los alcalenses, todos emocionados Más que felices gritando, dale globos Este es huracán, el campeón, alta fiesta Armamos hoy que cante la luchada, rebel controlada Este es huracán y mi pasión, la alegría de mi corazón Trajimos la copa, hoy la banda explota Dime si es verdad, si estoy despierto o estoy soñando Que después de cuarenta años, la vuelta vamos a dar Que emoción, esta cancha llora de alegría Hay fiesta de noche y de día, cantemos todos, dale canción Y vamos globito, todo el pueblo alentando La familia cantando, vamos campeón Y los alcalenses, todos emocionados Más que felices gritando, dale globos Este es huracán, el campeón, alta fiesta Armamos hoy que cante la luchada, rebel controlada Este es huracán y mi pasión, la alegría de mi corazón Trajimos la copa, hoy la banda explota Se siente campeón, el equipo de Huracán Señoras y señores Campeón de Huracán, abrácese Abrácense, lloren Fúndanse en un río de lágrimas Cuarenta años después, el globo campeón En la cancha del archirrival Para dar la vuelta En la cancha de su acérrimo enemigo La villa ha cortado Ha terminado con una racha Pero que importa la racha de la villa Este equipo del globo Es campeón